Bien, buenas, buenas noches con todos. Soy el doctor Medrano Álvarez, cirujano general del Hospital Vitarte, doctor de residentes de cirugía general y coordinador de esta reunión tan importante como es el Ateneo de Anatomía Quirúrgica organizado por los residentes de cirugía general del Hospital Vitarte. Tengo bien en esta oportunidad presentar como ponente en el tema de anatomía quirúrgica del complejo dodeno-páncreas al doctor Aníbal Pinchi, el residente de primer año de cirugía general del Hospital Vitarte. Muchas gracias doctor Aníbal. Como invitado de honor en esta oportunidad vamos a tener también la gran, vale la redundancia, el gran honor y la gran oportunidad de tener al doctor Jorge Moscor. Él es profesor principal de anatomía humana de la Universidad de Piura, el doctor de medicina, el estado de la Universidad Cayetano Heredia, el neurocirujano, el estado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a que tengo un gran honor de poder tenerlo en esta oportunidad también nuevamente y contar con su participación y apoyo. Muchísimas gracias doctor Moscor. Gracias, más bien al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, bueno sin mayor preámbulo, el tema de hoy que nos trata justamente y nos nos acoge es conocer la anatomía quirúrgica de este complejo duodenopáncreas. Estos dos órganos tan importantes que resultan ser para el cirujano general, para el residente de cirugía en su práctica quirúrgica, resulta ser de gran importancia porque y y lo tomamos justamente ahora también porque resultan ser órganos íntimamente relacionados. Más aún todavía cuando tenemos que enfrentar los traumas duodenopáncreas, los cuales incluso solamente tomando como ejemplo estos estos eventos traumáticos de gran digamos relevancia porque suelen pasar desapercibidos incluso por su ubicación retropelitonial mayormente de estos dos órganos. Además también de la mayoría de incluso de una gran número de prácticas quirúrgicas que tienen que estar relacionados tanto con el dueno o la cirujera apértica, por endoperforadas o por el páncreas incluso en hacer recepciones importantes. De ahí nace la gran necesidad y básica de conocer esta parte anatómica quirúrgica y el cual justamente hoy nos acontece y y vamos a conocer. Doctor Aníbal Pinchi puede iniciar su exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. El tema a tratar es la anatomía quirúrgica del complejo duodenopáncreas. ¿No? Primero, respecto a la ubicación de este complejo, ¿no? Está, se dice que está ubicado a nivel de L1, L2, ¿no? Tomando los bordes vertebrales, tanto el borde superior de L1 y el borde inferior de L2, incluso hasta el borde inferior de L3, ¿no? Primero, continuando sobre lo que respecta al duodeno, ya habíamos revisado en una anterior sesión la parte de estómago y continuando a esta, pues seguiría, ¿no? Que el duodeno es la continuación justamente de la parte pilórica, ¿no? En esta imagen podemos ver las cuatro secciones del duodeno, ¿no? Una que dependiendo de la nomenclatura puede ser llamado de forma más simple como D1, D2, D3, D4, o porción, este, la primera porción, segunda porción, tercera porción, o porción descendente, transversa, descendente, ¿no? La relevancia que va a abarcar es respecto a los segmentos, ¿no? Encontramos un primer segmento que carece de, en la parte de la mucosa, de pliegues circulares, ¿no? A diferencia ya del segundo, tercera y cuarta porción, donde sí hay las pliegues circulares o de Kerklin, ¿no? En esta primera porción va a ser asiento justamente de las úlceras duodenales, que van a ser también punto de importancia para nosotros respecto a las perforaciones, ¿no? Que podemos encontrar. El duodeno recibe el nombre justamente por eso, ¿no? Por 12 pulgadas, que es lo que mide aproximadamente este órgano, que va entre 25 a 30 centímetros, y hablamos, bueno, de sus cuatro segmentos. Como importancia, digamos, el primer segmento es parcialmente intraperitoneal. Algunos hablan como que es intraperitoneal, completamente móvil, otro, otra literatura habla de que es parcialmente móvil, debido a que es intraperitoneal en la parte proximal a la triada hepática, ¿no? Pero pasada esta, se habla de que está incluso la primera porción ya es intraperitoneal, con la segunda, tercera y cuarta porción. En la primera porción tenemos, pues, como punto de reparos, vamos a tener que por ahí cruzar el colédoco, la venaporta, ¿no? El arte hepática. En esta segunda porción toma mayor importancia debido a que es el punto de drenaje tanto de la vía pancreática como la vía biliar, que acá podemos observar en la parte de la segunda porción una papila dodenal mayor, que es el drenaje del colédoco y de la vía principal del páncreas, ¿no? De WIRSCO, que va a ser la papila de váter, ¿no? Y ya, como tenemos una papila mayor, pues, obviamente tenemos una papila menor que va a ser accesoria, ¿no? No presente en todos, pero este, cuando existe, bueno, es el conducto de Sandorini y va a ser más próxima al respecto a la mayor, ¿no? Todos en la segunda, en la cara posterior de la segunda porción. En la tercera porción, bueno, acá en la imagen podemos ver representadas las cuatro capas, ¿no? La cerosa, la mucosa, submucosa, y acá podemos ver lo que cobra especial importancia es la ubicación de las fibras, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, ¿no? Luego tenemos una tercera porción ascendente que va a diferenciarse o va a dar el punto de diferencia con el ayuno justamente en el ángulo, ¿no? En el ángulo de tres donde ahí todo cambia, cambia, pasa a ser de udeno a ayuno, es el punto de fijación, es otro punto de fijación, y ahí pasa el intestino delgado, pasa a ser móvil, ¿no? Deja de ser retropiritoneal, pasa a ser intraperitoneal. Acá en esta lámina podemos observar en el complejo de udeno-páncreas, este, la relación que tiene, lo que les había mencionado, ¿no? La ubicación de la, del peritoneo, en este caso, no todo el primer, la primera porción del peritoneo está, es libre o es intraperitoneal, ¿no? Sino que justo a la altura de los vasos es donde pierde esta libertad y pasa a ser retroperitoneal, ¿no? Tenemos la segunda porción del peritoneo, la segunda porción del duodeno, perdón, que también es retroperitoneal junto con la tercera y la cuarta porción. Acá podemos ver cómo es atravesado el duodeno y parte del páncreas por el, por lo que vendría a ser el mesocolon transverso, ¿no? En la imagen representada también. Y en la parte de la tercera porción, atravesada por la raíz del mesenterio, ¿no? Podemos observar también en la tercera porción cómo entre la aorta y los vasos mesentéricos superiores se forma una pinza, ¿no? Esta pinza que va a ser una pinza ortomesentérica, esta tercera porción del duodeno. Como habíamos mencionado, la primera porción, bueno, vamos a tener como reparo que en la parte posterior está la triada portal, la vena porta, telepática y conducto alcolédoco. También está relacionada con parte de la cabeza, el páncreas. En una segunda porción está más relacionado con el riñón derecho, con los vasos del riñón derecho y también con el músculo psoas, ¿no? La tercera porción, muy relacionada, segunda y tercera porción, muy relacionada íntimamente con la cabeza de páncreas. Por delante vemos de la segunda porción y también del páncreas relacionada al mesocolon transverso y habíamos mencionado la relación de la tercera porción con la raíz del mesenterio, con la arteria mesentérica y la cuarta porción relacionada tanto con el cuerpo y con el cuello, que algunos mencionan que el páncreas tiene un cuello. Hay algunas literaturas que mencionan tres divisiones y hay otras que mencionan cuatro, ¿no? Acá podemos ver más de lo mismo. Por eso se menciona que es un complejo, ¿no? Porque es en la parte del marco dodenal y de la cabeza del páncreas hay una unión muy íntima, ¿no? Que incluso se describe que es muy difícil hacer una separación de estos dos órganos. Están muy íntimamente ligados, a diferencia, ¿no? De ya separar la parte de la cola o del cuerpo. En esta zona es muy difícil separarlas, van muy íntimamente ligadas, incluso dependen de los mismos vasos, de la misma irrigación. Y podemos ver lo mismo que se había mencionado, ¿no? Los reparos anatómicos de la primera, segunda, tercera y cuarta porción. Mencionando acá, podemos ver también, se había mencionado el hilo hepático. Este es un punto de fijación muy importante, aparte del peritoneo, que va a fijar a pared posterior al duodeno. Tenemos también como otros puntos de fijación este... esta parte, porque va a formar parte del epiplón menor, ¿no? Que es lo que va a unir la parte duodenal con la parte hepática. Justamente acá, el ligamento hepato-duodenal, que es parte de este epiplón, ¿no? Volvemos a mostrar acá la papila mayor, que va a cobrar importancia justo por la desembocadura del conducto colédoco y del pancreático y la papila menor, ¿no? Podemos observar cómo acá el colédoco llega a atravesar la parte del páncreas, ¿no? Que en un primer momento tiene una posición posterior del páncreas, atravesando, y pasa a ser anterior para poder desembocar en el colédoco, ¿no? Lo mismo pasa con los vasos mesenterio. Acá, en la segunda porción del duodeno, ya habíamos hablado de la desembocadura de la papila mayor, o de váter. Estos a su vez tienen esfínter, ¿no? El esfínter principal de váter, va a estar el esfínter de colédoco o de odi, y el esfínter de páncreas, ¿no? Que va a dar justamente, que tiene mucha importancia en los cuadros de, para nosotros, en los cuadros de cólicos biliares, cuando ya hay complicación de coléocolitiasis y posteriormente el cuadro de pancreatitis. Lo que respecta a la irrigación, va a estar irrigado este complejo, hablando ahora del duodeno, por dos circuitos, un circuito pancrático duodenal superior y un circuito pancrático duodenal inferior, ¿no? El superior dependiente del tronco celíaco, de la hepática común y del gastro duodenal, que va a las ramas anteriores y posteriores, que se van a anastomosar con las, con las respectivas pancráticos duodenales inferiores, que van a ser ramas de la mesentérica, ¿no? Algunos dicen que son, dependiendo, puede ser una mesentérica superior, una pancrática duodenal inferior, anterior y posterior, que nacen directamente, o pueden nacer a partir de un tronco pancrático duodenal, ¿no? Acá no está graficado, pero también hay una irrigación que está dado también por este, por esta gastro duodenal, una irrigación tanto para la parte superior y posterior del duodeno, que son las duodenales, la duodenal superior y la duodenal posterior, ¿no? En lo que respecta al drenaje, en el drenaje vamos a observar básicamente los mismos arcos, que las, las partes de, del, la parte del arco superior va a drenar directamente a la puerta y de los arcos inferiores va a drenar o puede drenar directamente a la puerta o drenar a la arteria mesentérica inferior, ¿no? Que finalmente va a drenar todo en la puerta. Y en lo que respecta a la innervación va a estar dado por el, por la innervación del plexo celíaco, que está dado en cinco puntos principales, que va a estar en cargatoria de innervación y estimulación simpática y la parte parasimpática por las ramas del nervio vago, ¿no? Pasando a lo que es este, de parte de este complemento, vamos a hablar también del páncreas. El páncreas como reparo tiene que por la parte superior encontramos a la transcavida de los epiplones, a la derecha vamos a encontrar íntimamente pegado al duodeno, hacia la izquierda fijado el vaso y por delante al mesocolón transverso, ¿no? Está como punto de reparo el borde superior de la vértebra L1 hacia el borde inferior de la vértebra L2. Mide 14 a 18 centímetros, pesa más o menos hasta 100 gramos, teniendo como constitución 71% de líquido, 13% de proteínas y se habla de una variedad de 3 a 20% de grasas, ¿no? Las partes mencionadas, dependiendo de la revisión, se puede encontrar, algunos describen cabeza, cuerpo y cola y otros describen cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no? Siendo la parte del cuello el que tiene como reparo anatómico la trascendencia de los vasos mesentéricos, ¿no? Mesentéricos superiores. Acá podemos observar que la parte del cuello que está representada mediante estos puntos coincide con la ubicación anatómica de la arteria mesentérica superior de la vena mesentérica, ¿no? Como un hilo. En esta imagen podemos ver la localización y ubicación del páncreas que por delante va a estar en la primera, va a tener contacto con la parte de la primera porción del odeno, segunda porción del odeno, del estómago, va a tener por detrás las arterias y venas mesentéricas, la aorta, ¿no? Para el lado izquierdo va a tener a lo que es el vaso. Lo mismo podemos describir en esta imagen, ¿no? Muy unido a la parte del vaso, muy unido a la parte del odeno y a los vasos, ¿no? En lo que respecta a la irrigación, acá hay un esquema, como se ve mencionado, depende de dos arcos. Los arcos pancráticos duodenales superiores dependiente del tronco celíaco, las pancráticas duodenales inferiores dependiendo, dependiente de la mesentérica superior y en la parte de cuerpo y cola va a depender de la arteria esplénica, ¿no? Que nos va a dar tres ramas, una rama dorsal, una rama mayor o magna y una rama transversal o inferior, ¿no? Que es esta. Que todo este circuito, pues, va a dar una buena irrigación del páncreas, ¿no? Lo mismo pasa con el drenaje, ¿no? El drenaje de estas venas va a drenar, ya se había explicado, de cómo drenan los arcos superiores e inferiores de las pancréticos duodenales y de las venas de los mismos nombres, pues, en la vena esplénica, ¿no? Acá podemos ver cómo está, bueno, como descripción del páncreas, se habla de una parte uncinada, ¿no? Que está de forma de gancho, que está íntimamente unida, adherida a la tercera porción del duodeno y el tubérculo del páncreas, ¿no? Que también va a estar íntimamente unida a detrás, hacia la, hacia la aorta. Acá podemos ver cómo está atravesado tanto la segunda porción del duodeno como el pancrético por el mesocono transverso, ¿no? Ahí es que, ante, que ya, bueno, ahí hay una lámina posterior que vamos a ver ante trauma directo, podemos, o tenemos que buscar, aparte de lesión en colon, tenemos que poder, este, ir y buscar una lesión directa en duodeno y páncreas, ¿no? Que no es muy común, es bastante rara o muy poca la presentación, pero sí cobra mucha importancia, ¿no? Acá podemos ver una mejor visión en el páncreas, cómo tenemos un conducto pancreático principal que se va a unir al conducto colérico, que va a desembocar en la, en la papila mayor, y un conducto accesorio, ¿no? El de Santorini, en este caso. Bueno, eso ya lo mencionamos. Acá podemos ver la, lo que se había mencionado, que en el, respecto a la irrigación, tenemos la irrigación que va a estar dado por los circuitos anteriores y posteriores de las pancréticos budenales, acá podemos ver la parte anterior, la anastomosis en la parte posterior, ¿no? Y de este, de esta arteria esplénica, la arteria dorsal del páncreas, la arteria mayor del páncreas o magna, y la transversal, ¿no? Que podemos ver que le da una buena irrigación a todo el segmento pancreático. Acá una visión posterior de estos circuitos que habían mencionado, pancréticos budenales, y vemos cómo el colédoco, que en un primer momento es posterior a duodeno y posterior a páncreas, atraviesa el páncreas para poder desembocar en la segunda porción, ¿no? Del duodeno. El drenaje venoso, que el drenaje venoso en, en algunas revisiones vamos a encontrar que los circuitos inferiores del páncreático budenal, drenan directamente a la porta y en otros drenan primero a la esplénica y luego a la porta, ¿no? Y lo mismo en el páncreas que habíamos mencionado. La inhalación, de la misma manera, está irrigado por, lo mismo, tronco celíaco y ramas del nervio vago, ¿no? En lo que se puede mencionar también respecto al trauma duodeno páncreas, está relacionado con contusión directa, ¿no? Hacia el área. Contusión directa, acá podemos encontrar algunos ejemplos, ¿no? De contusión directa. Sobre todo en, se pueden encontrar lesiones porque recordemos que hay una parte que es libre y hay una parte que es fija. Entonces, en esas zonas podemos encontrar también lesiones, ¿no? Para la exploración de esta zona se describe dos maniobras de disposición. La maniobra de cocher, que va a ser para poder observar la primera porción, primera y segunda porción de duodeno, en la que lateralizamos o, mejor dicho, medializamos al duodeno para poder explorar, ¿no? Y si tenemos que ampliar hacia la tercera o cuarta porción duodena, tenemos la maniobra de catérolas, ¿no? Que es la sección de ligamento de traits y nos va a dar una mayor ampliación de campo visual, ¿no? Cobra importancia esto debido a que se describe de que incluso en ante casos de trauma directo, si podemos encontrar algún estigma a nivel de piel, lequimos, etcétera, puede estar relacionado a un 24 o 25% de estos casos que tienen señal a trauma duodenal pancreático, ¿no? Incluso pacientes que no tienen ningún estigma hasta el 2 o 3%, que viene a ser un porcentaje bajo, pero que no debe pasar por desapercibido, ¿no? Y siempre hay que hacer evaluaciones de estos pacientes, no solamente buscar signos de peritonismo, porque de repente no lo vamos a encontrar, pero sí de repente poder hacer evaluaciones seriadas de enzimas pancreáticas, ¿no? Para poder tener una mejor visión de, o una mejor idea de a qué nos podemos estar enfrentando, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Aníbal. Te felicito por la exposición. ¿Qué tan, tan grande, importante es conocer la anatomía para los que recién nos estamos formando como cirujanos, cirujanos jóvenes, los estudiantes, los estudiantes que nos escuchan ahora, yo los, yo los invito a revisar, a seguir revisando lo que es esta parte anatómica y la anatomía en sí, en todos sus grados, porque es importante, sobre todo para aquellos que quizás tengan una, una visión futurista de que de repente seguir alguna crecería quirúrgica y añoramos nosotros los, los cirujanos que ya estamos formados en conocer más sobre toda esta región, porque realmente es interesante conocer tanto la anatomía bueno pancreática, porque el trauma tal como lo mencionaste Aníbales resulta ser un enigma cuando tenemos que enfrentarnos a las salas de emergencia para aquellos que somos cirujanos, o de repente emergencistas, ¿por qué? Porque resulta ser a veces poco, digamos difícil poder diagnosticar este tipo de trauma, debido a la posición tanto de dueno como de páncreas, tenemos que acusar muchos otros estudios o imágenes, pero la sospecha está allí, y por ejemplo si nos, al principio nos va a ser difícil conocer esta parte de dueno páncreas por su irrigación venosa, por su irrigación arterial, por la complejidad, muchas cosas que nos ha relatado hoy día, es por eso que estamos en esta reunión, para poder entender las cosas básicas y sobre todo interesantes que nos va a demandar esta revisión. Le invito al doctor Morcol, su invitado de honor, para que pueda seguir esa, iniciar esta segunda parte, con la demostración, con los preparados tan especiales que nos tiene esta noche. Muchas gracias doctor, nuevamente agradeciendo la participación, este, gracias al colega residente que ha hecho la exposición, trataremos de ver en el cadáver, en el preparado, lo que el colega nos ha relatado en su exposición, bastante minuciosa, bastante, digamos, detallada. Primero vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos en donde estamos tratando de analizar, de donde estamos tratando de trabajar. Señores, el duodeno páncreas en la profundidad de la cavidad abdominal. No lo vamos a ver por delante, porque se anteponen estructuras, o sea, no es accesible por delante, semiológicamente hablando. Por detrás, tampoco, porque tenemos la columna, y las partes blandas que están alrededor de la columna, que hacen una pared bastante, bastante gruesa, como para poder averiguar qué está pasando con el duodeno páncreas. ¿Y por qué el duodeno páncreas se fue a la profundidad? Señores, el duodeno páncreas, el duodeno páncreas, deriva de ese intestino primitivo, de ese tubo primitivo, que nace a nivel de lo que va a ser el estomodio anterior, o sea, lo que va a ser la boca más adelante, y termina en lo que va a ser el ano. Un tubo, que lo vamos a dividir en la parte faringea, en la porción anterior, en la porción media posterior, y la porción terminal ocloaca. El duodeno páncreas, el duodeno páncreas, se origina en la parte anterior de este tubo primitivo, casi, casi al final de este tubo. Y el páncreas se origina en este tubo primitivo correspondiente al duodeno, por una prolongación anterior y una prolongación posterior. Es decir, primitivamente hay dos páncreas. Por eso tenemos dos conductos escritores. El duodeno digestivo tiene que acomodarse en la cavidad abdominal. Entonces, dentro de esas rotaciones, dentro de esos movimientos, el duodeno páncreas que está así primitivamente en esta posición adelante, con sus arterias, con sus vasos, y el páncreas anterior, el esbocio del páncreas anterior, que está en la porción donde se va a originar recícula biliar, el hígado y también el colédoco, se fusiona todas estas estructuras y da un origen común o una terminación común de lo que va a ser más adelante el producto principal del páncreas, el páncreas. El esbozo posterior, si sufre las rotaciones también, se fusiona a lo que va a ser la cabeza del páncreas y origina en el cuerpo. Y por eso tiene desembocadura independiente, lo cual no quita que en algunas oportunidades encontremos a un conducto principal ampliático, desembocando directamente en el duodeno, no junto con el colédoco o en el colédoco, sino directamente al duodeno igual que al sensor. Pero ¿qué pasa? Tenemos así al duodeno con el páncreas, lo está rodeando en la rotación, lo ha rodeado y de repente comienza a rotar el dodeno páncreas, comienza a rotar y esta hoja, miserable, peritoneal, esta, se pega a la pared posterior, se pega a la pared posterior, ¿de acuerdo? Entonces señores, tenemos que esta hoja, que era peritoneal, miserable, peritoneal, acá tengo al dodeno páncreas, hagan de cuenta, a ver, a ver, acá tengo las tijeras dodeno páncreas, mi mano es el peritoneal, la hoja derecha rodea dodeno páncreas, la hoja izquierda, tiene un meso el dodeno páncreas, porque arriba sigue el estómago con su meso también, y abajo sigue el intestino delgado con su meso. Entonces, entonces, hay una traslación, una rotación, y esta hoja se pega a la pared, a la hoja parietal, se fusionan, se adhieren, hacen lo que se llama una coalescencia, y dan origen a lo que se llama la fase de coalescencia de tres. Lo cual facilita la maniobra que el colega Pich ha explicado, que es la maniobra de coches. Por ese motivo, una vez que está pegado, adherido a la pared, esta hoja peritoneal se transforma en parietal, y el dodeno páncreas, la porción distal del dodeno, la primera porción del dodeno relacionada con la gastrododenal, queda en el retroperitoneo, queda fijado al retroperitoneo, ¿se dan cuenta? Y el límite va a ser la gastrododenal, que va a hacer que ese dodeno páncreas, primera porción, quede pegada a la pared, pegada al retroperitoneo, y así va la segunda, la tercera, la cuarta, y todos los elementos, como el polédoco, también, por ende, están dentro del retroperitoneo. ¿Qué sucede con ese peritoneo, perdón, con ese intestino posterior, que da origen al colo? También sigue dividiéndose, sigue, digamos, modificándose, adherida a las paredes, trasladándose, y de repente se pega a la hoja posterior del peritoneo, y da origen a la raíz del mesocolo, que va a cruzar la segunda porción del dodeno. Si nosotros no conocemos estos dos detalles, difícil nos vamos a poder manejar en la cavidad abdominal. Es lo que yo llamo las talles, las vías, los conductos de la cavidad abdominal, los pasajes, y de esa manera podemos manejarlo nosotros dentro de la cavidad abdominal, así como ha manifestado estado el doctor Pinchi, en las diferentes maniobras para ir a la cara posterior del dodeno, del dodeno páncreas. Y ahí viene un segundo detalle que hay que tener presente. El origen prácticamente del dodeno y de la cabeza del páncreas es común, están juntos, pegados, por lo tanto, comparten arterias. Los vasos comparten. La arteria que irriga el dodeno, también irriga el páncreas, y la que irriga el páncreas, irriga el dodeno. Es lo que mi maestro denominaba la simbiosis páncreas tipo dodenal. No se puede trabajar el dodeno si no trabajamos páncreas. No podemos trabajar en el páncreas si no estamos trabajando sobre el dodeno. Forman una unidad anatómica y quirúrgica. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver. ¿Y cómo vamos a estudiar? En este preparado, en este preparado, en este conjunto de vísceras toraco-abdominales, no sé si te alcanza a ver. Acá, fíjense, acá tengo la parte torácica, ya lo conocemos, creo. Acá tengo el diafragma, mi ayudante me lleva. Lo lleva para arriba, para arriba, levántalo, llévalo, ya lo ubicamos, y ahora un poquito más. Lleva un poquito más, por favor. Ahí está. Y ya tenemos acá el diafragma, el diafragma, el hígado. Acá tenemos, levantame, por favor, aquí. Una manito ahí. El estómago, el estómago, señor, que ha sido abierto, ha sido abierto, y aquí nace el duodeno. Aquí nace después que atravesamos esto que es el píloro. Esto que es el píloro. Lo pasamos, lo pasamos, y estamos ya en la primera porción del duodeno. Creo que así se va a ver mejor. En la primera porción del duodeno. Observen. Mientras tanto, sigamos ubicándonos. Acá no tenemos el delantal de los epiplones. Ha sido esqueletizado el estómago por su borde inferior. Por su borde inferior o la curvatura mayor que se llama. Se ha resecado la hoja anterior de ese delantal. Pero sí nos ha dejado. Si tenemos el colon transverso. Colon transverso. Observen ustedes. Sujétame ahí. Teniendo acá irrigación. Irrigación, el colon transverso, que está dado lógicamente por la arteria mesentérica inferior. Que aquí no vemos porque está arrancado el vaso. Este de acá. Está arrancado. Por lo pronto, ya tenemos esto, que es el colon transverso, y esto que está esqueletizado también por donde están en mis manos, mis dedos, que no debe salir. Ya, ahí está mejor veo la luz. Que no debe salir, porque acá estaría el mesocolon transverso, señores. Eso donde están los vasos, donde ven ustedes los vasos, está digamos, tapizado por el mesocolon transverso como si fuese mi mano. Por lo tanto, yo de arriba no puedo pasar abajo, porque me lo impide el mesocolon transverso. Y acá creo que lo tengo. Ayúdenme a poner esto para mí. Miren, acá lo tengo, ven. Observen. Observen. Ahí está el mesocolon transverso. Lo que estamos viendo es la disección de estos vasos y que me impide ver el, digamos, el abdomen superior, el abdomen inferior. Esto está dividido por el mesocolon transverso. Nos vamos indicando. ¿Qué tenemos en el abdomen inferior o supravesocolónico? Tenemos el estómago. Ven, el estómago. Acá está recién, ahí sí vemos, sujeta acá, por favor. Ahí vemos, miren, el delantal de los epiplones o el aumento mayor. Que está teniendo las ramas que corresponden a la gastroepiploica, ramas de la gastroenal y de la esplénica, a la gastroepiploica, que manda ramos que descienden al delantal de los epiplones que pasan por delante del colon transverso. Esta hoja no va al colon transverso, sigue de largo. Se fusiona formando el delantal y después regresa y cuando regresa, recién se conecta con el colon transverso y va a dar origen a esto, pasa al colon, lo envuelve y da origen a esto que es el mesocolon transverso. Mesocolon transverso que nace acá, nace acá, señores, en relación al riñón, en relación al riñón, nace en el ángulo esplénico, perdón, en el ángulo hepático, en relación, vuelvo a repetir, con el riñón, acá atrás está el riñón, tapizado por el colon ascendente y por el ángulo hepático. Es decir, señores, si yo quiero descolar el colon ascendente, tengo que respetar al riñón y dejarlo atrás y de esa manera sí puedo llegar al duodeno, que ahí veo el duodeno. ¿Se dan cuenta? Ahí sí puedo llegar al duodeno. Aquí está el duodeno. ¿Ubicados? Sigamos, pues, sigamos. Entonces, señores, yo tengo acá la porción inframesocolónica y acá arriba, la porción supramesocolónica. La primera porción del duodeno que nace en el estómago, está por arriba de mesocolón transverso, tiene una relación estrecha con esta que es, a ver, veamos. No me parece que el agastro dodenal, ah, no, sí, en este preparado, en este cadáver, tenemos unas variantes anatómicas. Acá está el tronco celíaco, acá tenemos el tronco celíaco, ahí está el tronco celíaco, da una esplénica, da una hepática muy, muy pequeña, con una gastro dodenal muy pequeña, y una hepática común, a peritas, miren, miren qué insignificante. ¿Por qué, señores? Porque la mayor parte de la irrigación del hígado está viniendo de la mesentérica, de la mesentérica superior, que la vemos acá, la mayor parte de irrigación. Pero acá tenemos el agastro dodenal, me deja esta parte del duodeno móvil, esta parte del duodeno móvil, esta parte ya fija en el retroperitoneo, en esto que se tapiza, fija, y tenemos la segunda porción del duodeno. Miren la segunda porción del duodeno, y ya estamos nosotros viendo al páncreas, ahí vemos al páncreas, de acuerdo, sujetamente por acá, así, subimos, vemos al páncreas, vemos la segunda porción del duodeno, que está corriendo paralelo, ¿a quién? Al riñón, aquí está el riñón, señores, está corriendo paralelo al borde medial del riñón, ¿de acuerdo? Pero también corre paralelo a ese otro elemento, que tenemos que recordar lo que está recortado acá, la vena cava inferior, acá está la vena cava inferior, en la segunda porción que está por delante de la vena cava inferior, y así vemos, así vemos, acudemos un poco los elementos para que se respete la relación, y vemos que se acoda, y está la tercera porción del duodeno, la tercera, siguen enmarcando al páncreas, entre la cabeza del páncreas, la tercera porción del duodeno, hasta encontrarse con los vasos mesentéricos superiores, que están cruzando por delante de la tercera porción del duodeno. La tercera porción del duodeno cruza por delante de la aorta, y por detrás de los vasos mesentéricos, y en lo que se llama el compás aórtico mesentérico. Si yo movilizo las tasas intestinales, movilizo las tasas intestinales, hacia arriba y a la derecha, veo acá, veo acá, señores, esa tercera porción del duodeno, esta tercera porción del duodeno, esta, que está acá, con los vasos mesentéricos que han ido acá, y vemos la cuarta porción del duodeno, esta es la cuarta porción del duodeno, no se ve bien con la luz, acá se ve mejor la cuarta porción del duodeno, miren, la cuarta porción del duodeno asciende, asciende, y encuentra acá el ángulo de tres, este es el ángulo de tres, porque esta va a ser la primera asa intestinal, ¿de acuerdo? Es decir, si lo ponemos un poquito sin forzar la relación, vemos acá, vuelvo a repetir, el colon transverso que lo hemos levantado, el colon descendente, con la raíz del mesocolon transverso, este es el mesocolon transverso, señores, este, el mesocolon transverso, y aquí se forman una serie de heridas que van a dar origen a lo que se conocen como el nombre de las cositas duodenales, y vemos la tercera porción y la cuarta porción del duodeno, cuarta porción del duodeno está algo distante del riñón, que están ahí, acá, acá, se ha desplazado el riñón, acá, miren, ahí está el riñón, del riñón izquierdo, del riñón izquierdo, ¿qué pasa? Esa relación con el riñón izquierdo, del riñón izquierdo sale la vena renal izquierda, y esa vena renal izquierda tiene que ir a la vena cava que está acá, a la vena cava que hemos visto acá, al fondo, me pasa una pinzita, ahí está, la voy a traer a la vena cava, ahí está la vena cava, ven, ahí está la vena cava, ubicados, así, así, ahí está la vena cava, entonces, del riñón izquierdo pasa la vena cava por detrás de la, perdón, pasa la vena renal hacia la vena cava por detrás de la tercera opción del duodeno. Es decir, ya más o menos hemos ubicado al duodeno páncreas, pero cuando hablamos del duodeno páncreas nos estamos refiriendo exclusivamente a la cabeza, porque el cuerpo del duodeno páncreas lo vamos a encontrar cruzando a los vasos, a los vasos mayores, es decir, a la horta y a la cava, lo vamos a encontrar por detrás, por detrás del cuerpo del estómago, por detrás del estómago, separado, 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 señores, por esta calidad, por este espacio, que la transcavidad de los epiplones, la transcavidad de los epiplones, ubicense, la transcavidad de los epiplones, un espacio que está entre la cara posterior del estómago, entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del páncreas, la transcavidad de los epiplones. En los accidentes de tránsito, ya que los mencionaron, el duodeno páncreas está pegado a la pared, está agarrado a la pared. Entonces, cuando hay un accidente de esa aceleración que se llama, es decir, que el vehículo viene circulando a 100, 120 kilómetros y de repente se desacelera porque se impacta frente a un objeto fijo, el individuo, el acto se detiene, el individuo también se detiene contra el timón, contra el tablero, contra el asiento, pero las vísceras todavía presentan movimiento. Y es por eso que se producen los arrancamientos, los arrancamientos de los elementos viscerales. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde se van a producir? En el retroperitoneo, en la parte más profunda. La ventaja de ahora que no la teníamos, lo que hace 50 años hacíamos medicina, es de que está la ecografía, está la tomografía y está la resonancia. Y eso va a ayudar en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto en este cadáver más o menos la ubicación de la primera porción del dodeno. De la segunda porción del dodeno, vamos a repetir para los más jóvenes, ya, así, está más o menos el cadáver o el paciente cuando ingreso a la cirugía. Me encuentro la cavidad abdominal abierta, veo acá el estómago, lógicamente no hay una infusión tan grande, pues ya exploro el estómago, exploro el hígado, tengo la vesícula biliar, puedo introducir mi dedito en el yato de huislo, acá está mi dedito en el yato de huislo, miren que atrás tengo a la vena cava inferior, ahí está la vena cava inferior, acá está la porta, acá está, perdón, la vía biliar, la vía biliar y aquí está la porta. Me falta una buena arteria hepática, no la tengo. Entonces ya voy identificando, estoy en el abdomen superior, veo el estómago, la cara anterior, la curvatura menor, veo la gráfica derecha que debe estar por acá, veo, toco, falto el estómago, falto, entro al ancho pilórico, falto y siento el píloro, engrosado, fuerte, duro, y ya identifico la primera función del dodeno. Una parte móvil, la que está al estómago, hacia el estómago, a la izquierda de la gastrodoenal, y una parte fija, que está a la derecha de la gastrodoenal, y que inmediatamente, señores, se acoda, se acoda, va hacia arriba, como quien dice, mirando al hígado, y se acoda, desciende, desciende, y aquí estoy viendo, así, porque así tenía el colon, la segunda porción del dodeno. Pero estoy viendo la porción supramesocolónica de la segunda porción del dodeno, y el ángulo entre la primera y la segunda. Para yo poder ver el resto de la segunda porción del dodeno, entonces tengo que llevar el intestino transverso, el colon transverso, hacia arriba, para lo cual yo simplemente levanto el delantal, levanto el delantal de los epiplones, y con el delantal se va el colon transverso, y me muestra la raíz del mesocolón transverso, que es esta, ahí están los mesofiplóicos, los mesofiplones, acá está la raíz del mesocolón transverso, y yo aquí ya estoy observando la segunda porción del dodeno, esta, ahí veo páncreas, acá todavía veo páncreas, miren que la anteria mesentérica superior nace por detrás de la cabeza del páncreas, entre el cuerpo y la cabeza a la altura del cuello, por detrás, la mesentérica superior, pero se hace anterior, se va hacia adelante, porque va a cruzar por delante del dodeno, y acá tenemos la segunda porción, y acá está la tercera porción del dodeno, y acá tienen ustedes a los vasos mesentéricos. A la derecha, la vena, y a la izquierda, la arteria, ¿de acuerdo? La arteria mesentérica superior hace una especie de concavidad, hacia la derecha, hacia el colon ascendente, porque le va a dar la uranus cólicos, como en este caso, creo que es la cólica derecha, y de aquí dijimos que estaba, no, en este preparado, sí, está abrancada, la cólica media, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la tercera pulsión del dodeno, los vasos mesentéricos, y ahora tenemos que buscar la cuarta porción del dodeno, pero miren un detalle, las asas intestinales que estaban así, que están dispuestas de esta manera, enmarcadas por el colon, tenemos que descenderlas hacia abajo, y a la izquierda, para ver la segunda y la tercera porción del dodeno. Si queremos ver la cuarta porción del dodeno, tenemos que llevar las asas intestinales hacia arriba, y hacia la derecha, y ahí vamos a ver la tercera porción del dodeno, que está dando, que se está continuando como cuarta porción del dodeno. Aquí tengo la cuarta porción del dodeno, el ángulo de tres, y la primera asa intestinal, ¿de acuerdo? Sacamos este preparado, y sigamos con el anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Todo bien, doctor, todo bien. Sí, escucho. Las relaciones, perdón, doctor Moscol, las relaciones interesantes. No te copio, sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, te escucho. Sí, bien, las relaciones importantes que nos ha estado mencionando justamente del dodeno y sobre todo del páncreas, esa relación íntima que tiene incluso con las mesentéricas y la vena cava inferior y con la triada portal, la que hace tan importante la segunda porción, incluso. Esa, esa maniobra de medialización del dodeno, esa, esa maniobra también de medialización de todo el colon ascendente hacia la parte superior para poder tener acceso. Ya, ahora, te lo voy a mostrar ahora en este otro preparado. ¿Ya? Vamos a ver lo mejor preparado. Este preparado difiere del que hemos mostrado hace un minuto, porque acá se ha resecado el mesocolon transverso. Y estamos dejando a las arterias que van por el mesocolon a irrigar el colon transverso. ¿De acuerdo? Pero si lo ponemos en su sitio, vamos a ver que esto corresponde al mesocolon transverso. Lo hemos abierto también, lógicamente, el epíplon menor, el epíplon menor, o aumento menor, o también llamado epíplon gastro hepático, algunos le llaman ligamento pericular hepático, todo el mundo quiere cambiar nombres, pero es el epíplon gastro hepático, que nace en la curvatura menor del estómago, que corresponde a la hoja anterior que tapiza la cara anterior del estómago, junto con la hoja que tapiza la cara posterior. Acá se juntan. Una va por detrás del películo y pasa por delante, y forma el epíplon menor o gastro hepático. Y envuelve al películo hepático. Acá tengo otra variante. Esto les está demostrando, señores, que la anatomía no es tan precisa, no es matemática. Hay mayores incidencias, pero acá estamos viendo nosotros la región celíaca de Lusca. Esto, la región celíaca de Lusca, en la cual yo tengo arriba el hígado, yo tengo a la izquierda la curvatura menor del estómago, a la derecha tengo el películo hepático, abajo tengo parte de la curvatura menor y la primera porción de Lusca, la región celíaca de Lusca. ¿Y a quién tengo ahí? Tengo, señores, al tronco celíaco. Ahí ven, este es el tronco celíaco. Se ubica. No sé si lo podemos ver más de cerca. Ahí está. Miren, ahí tengo el tronco celíaco. Te va a dar una rama bastante gruesa hacia la izquierda. Te está corriendo por encima de esto que es el cáncreas. Miren, por encima de esto que es el tronco celíaco. Súbelo un poquito, por favor. Ayúdame. Ahí está el tronco. Me faltan manos. Ya está. Ya, Lusca. Ya, miren, el tronco celíaco, que modice está acá. Acá está el tronco celíaco. Ahí está el tronco celíaco. Miren, el tronco celíaco. Ahí está la esplénica, la esplénica, corriendo por arriba del puerto del páncreas. ¿De acuerdo? A la altura de la cabeza, a la altura de la cabeza, entre el cuello y la cabeza, tenemos arriba el origen del tronco celíaco. Y abajo, señores, abajo, miren, el origen de los vasos mesentéricos, de la mesentérica. Ahí está. De la mesentérica superior. El origen. A ver. No me deja entrar. Esa es la aorta. Quiero mi mesentérica. Ahí está la mesentérica, señores. ¿Ve? Miren. Ahí está. Entonces, vamos a ubicarnos de nuevo. ¿Ve? En esta aproximación vemos tronco. La zona del cuello del páncreas. Cabeza, cuerpo, cuello. Arriba, tronco celíaco. Abajo, vasos mesentéricos. Mesentérica, inferior. Ahí está. Está enganchada con la pinza. Miren, ahí está la pinza. Mesentérica, inferior. Superior, perdón, superior. ¿De acuerdo? Entonces, todo este conjunto, bastante complejo, porque hay un, hay todo un enredo de vasos, está en relación con el dodeno páncreas. Ahora, algo más. Si yo me voy a la parte, vamos a ver ya arriba mejor ahora, para que se oriente. No, disculpe. Miren, para que se orienten, acá está el páncreas. Hemos levantado el páncreas, hemos levantado el estómago, levantamos al estómago, se ha resecado la hoja parietal del pentoneo, acá está la hoja visceral del estómago, transcavidados de piclones, se ha abierto la transcavidal y estamos viendo al páncreas. El páncreas en el cual por arriba está corriendo la arteria, miren la arteria. La arteria esplénica, bastante gruesa para este cadáver, ¿ya? Bastante gruesa, está llegando al vaso, acá tengo el vaso. Y de aquí sale la vena, la vena que no es tan flexuosa, la vena que no es tan flexuosa, la vamos a encontrar algo por debajo de la arteria. Fíjense, ahí tienen la vena, la vena, la vena esplénica. ¿Ven? Se arranca, señores, miren, acá está, la vena y la arteria. ¿Qué pasa? La vena llega acá y se va a encontrar con la mesentérica, posiblemente sea esta, la mesentérica inferior, la mesentérica inferior, que a su vez se va a encontrar con la mesentérica superior. se juntan y van a dar origen, señores, a la vena porta. Acá está la vena porta. Dan origen a la vena porta. ¿Y dónde origina la vena porta? La va a originar en la cara posterior. Aquí, miren, meto mi dedito, acá tengo yo, acá miren, pasa mi dedo, y ahí tengo la vena mesentérica superior, la inferior que está convergiendo y seguramente, acá, no la siento bien, creo que ya la enganché, pero tengo miedo de arrancarla, la verdad. ¿Ya? Ya, la esplénica, convergen y forman la vena porta, la vena porta que está acá, la vena porta. ¿A dónde quiero llegar, señores, con esta relación? Los libros dibujan muy bonito a la mesentérica superior y a la vena esplénica recibiendo la mesentérica inferior, formando el tronco preporta o el tronco espleno mesentérico, avanzan unos centímetros, se encuentra con la mesentérica superior y recién originan la porta. Sí, señores, puede ser así, los clásicos, pero también nosotros encontramos formaciones de diferentes maneras de estos sistemas, pero todo está relacionado en la cara posterior del dodeno páncreas, en la cara posterior del dodeno páncreas, ¿de acuerdo? en esta zona acá, en la cara posterior, ahí ustedes están viendo la vía biliar y acá al fondo, ahí al fondo, ahí, la vesícula se me cayó, deje la tranquila, la vena porta, ahí está la vena porta, no se ve bien, tengo dificultades, la vena porta, ¿ya? agarra la vesícula por favor, a ver, no se ve, no se ve, vamos a buscar otra forma que se pueda ver, ¿ya? un minuto yo creo que aquí vamos a entrar porque lo importante es que se pueda ver todos los elementos tengo dificultades señores porque estoy sin mi equipo mi equipo principal se ha malogrado ¿no? 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 ahí está ahora ya sujetan acá por favor miren acá vemos a la arteria hepática acá vemos esto que está acá la vía biliar hay tersístico hay tersístico acá está el conducto hepático propio o hepático principal perdón los propios están acá el izquierdo y el derecho acá está el hepático común y se formó el polédoco hepático común se unió al cístico y se formó el polédoco que acá tenemos el polédoco acá está la vena porta señores esta es la vena porta ¿ven? la vena porta y acá adelante la arteria el conducto polédoco la arteria hepática la vena porta y estoy ¿dónde? en el hiato de Wieslow estoy en el hiato de Wieslow si yo decolo yo decolo decolo tengo que empezar decolando lo vamos primero arriba para que se pueda ver cómo hago esa decoración ya este es el colon el colon no ahí nomás no lo muevas mucho el colon ahí ya el colon ¿ven el colon? levanto el colon porque tengo primero que levantar el colon voy a despegar al colon acá está el colon transverso levanto el colon transverso acá tengo el ángulo hepático acá tengo el colon ascendente el colon ascendente el colon ascendente se despega con facilidad porque también tiene una fase de coalescencia que corresponde a lo que se conoce como fase de tol ya hagamos de cuenta que ya la despegué ya la despegué la fase de tol entonces señores despego y me voy a encontrar con la segunda porción del dodeno acá tengo la primera acá tengo la segunda y acá está la tercera porción del dodeno acá está el dodeno acá está la cabeza del páncreas entonces señores simplemente comienzo a despegar por detrás al dodeno páncreas y de esa manera voy a ver al colédoco que está acá que ahí está bajando miren este es el colédoco en la cara posterior del dodeno páncreas aquí ahí voy a buscar al colédoco y el colédoco va a desembocar acá no sé si alcanzan a ver ahora sí ponemos la otra cámara y el colédoco ¿dónde estamos? ahí está miren va a desembocar acá que es la carúncula mayor la carúncula mayor ¿de acuerdo? ¿en dónde? en la porción infra mesocolónica del colon del colon transverso acá está segunda porción del dodeno abro me encuentro la carúncula mayor la desembocadura del colédoco tercera porción del dodeno y si yo sigo despegando me voy a encontrar a la vena cava que ya la mencionamos porque está acá la vena cava esta aquí la vena cava esta me voy más allá voy a encontrar la horta la horta ya estoy en pleno retroperitoneo y aquí el riñón este es el polo renal el riñón ¿de acuerdo? veamos otra pieza sí la está allá que creo que tiene lo que el colega quiere ver mejor un minuto señores que voy a retirar a ver sí veamos si es más feliz por este lado ya lo he preparado para ustedes nos ubicamos nos ubicamos primero en el macro en el macro acá tengo el hígado el hígado acá tengo el estómago el estómago señores ahí está el estómago lo voy a retirar hacia arriba no veamos primero así como si tuviese el suicidio así el estómago el delantal de los epiplones delantal de los epiplones y que observamos la curvatura menor el esófago la región celíaca de luz seguimos investigando encontramos el tronco celíaco el tronco celíaco la arteria hepática así si vemos una arteria hepática ¿de acuerdo? vemos vemos a la vía biliar que está abierta está con con alambre rojo ¿de acuerdo? vemos de la hepática está saliendo esta arteria esta arteria la gastrodorenal que está pasando por detrás de la primera porción del dodeno ojo ojo que antes mataba gente porque había una búlcera dodenal en la cara posterior de la primera porción del dodeno ahí estamos así es sangrada porque hacía la diagrosis de la arteria gastrodorenal grandes hemorragias y el paciente llegaba agónico que no moría el píloro el píloro que no lo veo acá está el píloro ¿ven el píloro? ¿ven el píloro? ahí está el píloro ¿ven? primera porción del dodeno primera porción del dodeno la gastrodorenal que ya mencionamos y si está la gastrodorenal ya dijimos que estaba el colédoco la vía biliar y por detrás la porta por detrás veamos un poquito veamos un poquito páncreas páncreas por detrás del páncreas acá está el páncreas miren por detrás del páncreas formándose la vena corta formándose la vena corta recibiendo acá que se ha arrancado recibiendo acá la esplénica a la esplénica ahí está la esplénica recibiendo la esplénica ahí está miren y a la mesenteria que está acá abajo la mesenteria ¿de acuerdo? ¿por detrás de quién? de la cabeza del páncreas levanto al páncreas levanto al páncreas un poquito me ayuda hasta acá sin apretar mucho miren estoy levantando la esplénica veo la a la mesentérica a la mesentérica superior a la vena esplénica dando origen bajamos un poquito a la vena corta a la vena corta nos vamos a la segunda porción del duodeno la segunda porción del duodeno y voy a encontrar acá la papila por acá estaba la papila acá encuentro una papila una la papila menor que parece mayor está gordita pero hemos cateterizado el polédoco fíjense cómo el polédoco va por la cara posterior de la cabeza del páncreas por la cara posterior de la segunda porción del duodeno se coloca al costado interno medial de la segunda porción del duodeno y atraviesa para desembocar aquí para desembocar en esto que va a ser la papila perdón la carúncula mayor en esta cosita que se forma que se conoce con el nombre de papila esta es la carúncula mayor la desembocadura del polédoco en el camino en el camino recibe al virsum recibe al virsum ya y acá se forma la ampolla de váter que es una dilatación de esta vía biliar al recibir al virsum se dilata forma la ampolla de váter ya lo han visto en las láminas de de que se han presentado ahora y alrededor de la ampolla de váter alrededor está lo que se llama el efínter de la carúncula mayor el efínter del polédoco que también forma esfínter al virsum o conducto principal del pangria y que se va a conocer como el nombre de esfínter de hoy ¿de acuerdo? entonces cuando ingresan con el fibroscopio cuando ingresan van a encontrar este elemento así este elemento miren lo saco un poquito lo saco un poquito vamos a ver si se puede ver si se ve mejor en aumento lo saco un poquito ahí está ya van a encontrar este elemento este está arriba este está arriba que es la carúncula menor van a ir a buscar ustedes a la carúncula mayor que es esta esta es la carúncula mayor y esa es la papila este huequito es la papila y lo que se va a hacer es el corte de esto que es la papila y que se va a llamar la papilotomía la papilotomía para ampliar la salida del polédoco y de esa manera facilitar si es que hay un cálculo que pueda ser extraído o que pueda ser digamos que pueda salir esa es la papilotomía ¿de acuerdo? eso es más o menos lo que estamos viendo acá después vamos a ver al páncreas al páncreas nos vamos arriba vemos al páncreas llévanme esto arriba arriba el colon transverso también arriba porque está todo abierto acá arriba y miren tenemos la cabeza del páncreas tenemos la segunda porción del bodeno los vasos mesentéricos particularmente la vena mesentérica superior el cuerpo del páncreas el cuerpo del páncreas cuerpo del páncreas una manito acá este creo que es el estómago recogerlo bonito así para que no se ponga feo miren y ustedes ya están viendo señores este vacío la arteria esplénica la arteria esplénica y la vena esplénica la arteria esplénica se caracteriza por ser flexuosa por ser flexuosa la arteria esplénica una mano ¿cuál es la mía? ¿tú ya? ya acá está por ser flexuosa la arteria flexuosa el cuerpo del páncreas la vena más dilatada paredes más delgadas más rectilínea la vena ¿y a dónde llegan? llegan acá señores aquí acá está cortada la vena ¿ven? detrás de esto que es el páncreas se va a formar la vena corta acá tienen el origen de la vena corta esta es la corta señores ¿de acuerdo? con su vena esplénica la vena mesentérica inferior que no la veo que no la veo y la vena mesentérica superior que sí la veo que es esta ¿de acuerdo? esas son las relaciones que espero hasta hayan entendido y lógicamente el páncreas va a terminar en relación ¿con quién? con el vaso va a terminar formando el mes el etiplón pancreático esplénico ya para concluir veamos este preparado que es de cortes de cortes veamos ahí vamos a orientarnos vamos a ubicarnos acá está la parrilla costal la parrilla costal todavía no sé qué es qué arriba qué es abajo pero por lo pronto este es el hígado este es el riñón acá está la grasa renal no hay riñón hay grasa renal esta es la horta esta es la horta la horta estamos viendo el preparado desde abajo ojo lo estamos viendo desde abajo esta es la de la cava la de la cava no, 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 no momentito déjeme mirar yo tengo los preparados pero no, no son míos porque yo voy a cobrarme siempre no, lo estamos viendo desde arriba porque acá veo un orificio la de la cava inferior la horta la horta acá hay un vaso grande acá hay otro elemento miren bastante hidratado acá tenemos que se está formando el perículo hepático porque va al hígado esta es la vesícula con un cálculo con varios cálculos uno grande ¿no es cierto? la vesícula acá parte del hígado otro poquito de hígado acá estoy viendo esto que todavía no sé qué es sigamos mirando todo me indica que esto es el bodeno el bodeno el bodeno todo me indica que es el bodeno acá está lo que va a formar el digamos hacia el estómago ¿ya? hacia el estómago parece ser vamos a ir mirando pero sí señores esto es páncreas esto es páncreas ¿de acuerdo? por delante de la horta también franco por delante de la horta páncreas acá si esto es hígado esto es porca 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 esto es viabilidad acá y acá está una arteria me parece que no es inepática porque es muy gruesa muy muy pequeña pero esto sí es viabilidad le damos vuelta le damos vuelta veamos a dónde va la manguerita negra dijimos que era duodeno lo que estábamos viendo hace un rato a horta esto venacaba riñón ya parece riñón acá aparece el otro riñón y miren señor miren señores ahí tenemos la carúrcula mayor dentro del duodeno un ratito disculpe ahí quiero ver dónde estamos ahí está si la luz me la pones de acá de acá ahí y yo voy a entrar ahí miren ahí observen ustedes el duodeno el duodeno y ahí está la salida la carúrcula mayor la carúrcula mayor con la salida del catéter por la papila se dan cuenta hacia el duodeno por lo tanto esta arteria que está cruzando la primera porción del duodeno es la gastro duodenal la gastro duodenal de acuerdo que estaba cruzando la parte del duodeno y la otra correspondía que la veo por acá no no la tengo no la tengo ya más o menos señores esto es lo que quería mostrarles para el día de hoy más adelante iremos viendo algunos otros alimentos si hay tiempo si hay disponibilidad esto es con relación al duodenopáncreas han visto las relaciones más importantes del duodenopáncreas han visto las relaciones de la vía midial cuando hablamos del duodenopáncreas hablamos por lo general de dos temas por lo menos lo que yo recuerdo de medicina que ojo que he sido médico o soy médico no he sido médico no soy médico el hecho que ya casi no ejerza porque soy neurocirujano no significa que no haya estudiado un poquito más estas regiones cuando empecé a hacer medicina en cirugía general y cuando hablamos de duodenopáncreas hablamos prácticamente de dos temas hay muchos temas más pero señores en la vida diaria hablamos de vía midial y de cabeza y de tumor de cabeza de páncreas y casualmente tumor de cabeza de páncreas relacionado con la vía midial si no es por la vía midial el tumor de cabeza de páncreas a veces no se diagnosticaría porque se diagnostica gracias a la vía midial esa es la simbiosis que hay que mi maestro decía siempre ese marco dodenal que envuelve al páncreas tiene la relación estrecha con la vía midial creo que hay no más gracias no sé qué hora es si hubiera algunas preguntas o alguna intervención lo pueden hacer en esos momentos sí 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 es muy interesantísimo todo lo que pasa es que no tengo buen audio a ver me copia sí le decía justamente que es muy interesantísimo todo lo que nos ha mostrado esta noche esa nuevamente recalcó esa simbiosis esa esa común unión entre el duodeno y el páncreas y sus relaciones importantísimas que nos es muy interesante haber conocido y reconocido esta esta en esta reunión porque para esto ya es para los cirujanos jóvenes y obviamente como esta reunión se cuelga en una en una plataforma youtube y no puede tener acceso obviamente incluso cirujanos ya de carrera en sí bueno la anatomía no pasa de moda la anatomía es importantísima y esas relaciones del duodeno y páncreas que nos va a tener en cuenta siempre con respecto a lo que es los traumatismos de esta zona hay una relación por ejemplo importante del páncreas y del duodeno también con respecto a la zona de la L1 L2 es decir a la zona vertebral y es ahí donde por ejemplo las lesiones contusas suele haber rupturas del duodeno y a veces también rupturas de la cabeza del páncreas porque está la relación posterior de ellas justamente está colindante a estas vértebras en esa aceleración y desaceleración como mecanismo de un trauma suele haber esta lesión importante de ruptura de la cabeza del páncreas y lesión de la zona de la segunda porción duodenal incluso la tercera esa relación por ejemplo la vimos en ese último corte que nos presentó Tomos Cortes muy 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 importante tenerlo en cuenta cuando tenemos que ver por qué por qué pasó ese evento como estamos en una zona muy atrás muy posterior por ejemplo la parte de la colindante vía biliar también es importante cuando hizo esa apertura de la segunda porción del duodeno me hizo recordar las duodenotomías que históricamente decían que teníamos que lograr la patina claro para tener acceso a la papila y poder tener hacer esa papilotomía que ahora yo todavía alcancía solo claro pero antes se hacía en forma manual en un abdomen abierto y se tenía acceso a esa zona ¿no? para las colidocolitiasis en la última porción de colidociana muy importante muy interesantísimo ese corte para la gente joven para la gente joven porque a veces los jóvenes ven todo fácil ahora porque ahora no digo que sea fácil pero es todo más simple porque para comenzar diagnósticos con ecografía ya lo tienen hecho así de simple el páncreas era inabordable era inaccesible ahora es accesible totalmente accesible lo vemos completito lo recorremos y todo con la resonancia con la tomografía con ecografías antes se entraba a operar la vía biliar me acuerdo la técnica de Mirisi por ejemplo se hacía ya se sacaba la vesícula que era la cosa simple se ligaba el cístico se sacaba la vesícula y se exploraba la vía biliar porque ni siquiera podíamos hacer alguna radiografía que nos dijera que la vía estaba permeable entonces había que explorarla había que introducir una sonda por el orificio del cístico metíamos una sondita o le hacíamos una colera de ecotomía pequeña para meter un kernel y a través del kernel metíamos sustancia de contraste para estudiar la vía biliar y de repente ya estábamos terminando la operación ya se acabó todo estábamos saliendo y se ve en la placa que había un cálculo en la papilla enclavado en el bate entonces no quedaba otra señores pues ojo que ya habíamos decorado porque para hacer decoraciones hay que decorar hacer la maniobra de coche entonces no quedaba otra que entrar a abrir el godeno y tratar de sacar el cálculo por el godeno o sea por el sentido retrógrado no se podía entonces cortábamos las papinas y hacíamos la papilotomía o sea operaciones que ahora son simples que le entran con una manguerita por la boca y todo lo realizan sin abrir al paciente eso más o menos la gente joven tiene que saber cómo se hacían las cosas antes y había grandes infusiones cuánto había hasta dónde había que cortar la papilla unos eran muy generosos otros eran muy económicos y de repente había que reoperar al paciente porque se había quedado un cálculo por algún otro sitio y después descendían cosas que yo recuerdo de hace 50 años no sé si algo más quieren sí bueno alguna consulta o alguna intervención si hubiera la unión coledociana con el conducto de Wilson por ejemplo y tiene mucha razón doctor cuando por ejemplo en el paciente en vivo por ejemplo llegar al páncreas es un reto bastante importante pocas veces he podido ver el páncreas realmente en la vida de cirujano que tengo hasta ahora quizás y el único la única vez tuve por ejemplo un trauma dueno pancreático fatal abordar esta zona en ese momento suele ser un reto muy importante muy interesante y difícil la parte vascular es tan tan enredada digamos en ese momento que nos perdemos justamente nos perdemos en la ubicación en la localización es muy muy traumático ver ese escenario y eso es gracias justamente a esa ese círculo vascular que comparte tanto el dodeno como el páncreas en esa unión de la gastrodenal conexión con la arteria mesentérica superior esa zona de la cabeza de la segunda porción es una zona muy fatal es una zona muy compleja incluso entender justamente que también está la vía biliar allí la vena aporta por ejemplo lesiones de vena aporta muy raras muy rara vez se ha sido reportado pero son fatales porque están muy atrás en la cirugía de la vía biliar tener en cuenta siempre la zona identificar el colédoco no podemos identificar la arteria hepática pero la vena aporta está muy atrás y a veces le hemos podido por ahí ver de canto nada más pero lesiones ahí sí se ha podido evaluar en algún momento y son realmente muy fatales muy terribles son muy muy complejas muy pero que yo recuerdo señores yo hace como 30 años que no veo cirugía general claro pero lo que yo recuerdo eran situaciones ateroicas decíamos incluso los desgarros hepáticos de la cara posterior del hígado donde la supra hepática se desgarra por ejemplo prácticamente había poco y nada por hacer ya en ese de los traumatismos lo que se conoce también como el nombre del trauma de abdomen cerrado ya en los pacientes de tránsito por la aceleración la aceleración el hígado a veces arranca sus propias penas hipropáticas ahora con todas las medidas de protección que tenemos en los autos ya se ven mucho menos estas lesiones ya hace años que no veo lesiones de ese tipo sí pero antes eso que antes no había tanta velocidad de los vehículos se veían más lesiones sí así doctor y esta noche pues hemos podido ver prácticamente muy de cerca toda esta anatomía que nos ha mostrado realmente nos da muchísimo gusto haber disfrutado esta clase con usted este Teneo yo le doy las gracias nuevamente en la próxima en una próxima reunión estamos evaluando tratar anatomía quirúrgica del hígado y vías biliares creo que también tiene mucha conexión con esta ¿de qué cosa no es la parte? sí que en en una próxima reunión estamos evaluando tratar hígado y vías biliares anatomía quirúrgica de ello interesantísimo ya incluso ya hemos por ahí esbozado algo esta noche con respecto a esta a esta región o esta esos órganos importantes ¿no? que en una próxima oportunidad vamos a tratarlo yo le doy la gracias muchísimas gracias doctor tus palabras ok gracias entonces nos vemos gracias a los organizadores gracias doctor Pichi gracias al doctor jefe de de cirugía siempre los nombres me son muy difícil acordarme a mí no sé no me acuerdo de nombre de amigos no sé no me acuerdo de nombre de anatomía eso es lo que poca gente se puede explicar ¿ya? doctor muchas gracias por la invitación y sus órdenes a los chicos gracias doctor Moscol nuevamente un honor por el de contar con su con su participación doctor Pichi gracias 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 doctor por ayudarnos a tener más claro estos conceptos gracias doctor Medrano por las reuniones esperando este el próximo evento perfecto gracias a todos muy buenas noches a todos gracias gracias Gracias.